¡Hey! ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Bienvenidos a otro nuevo video en este humilde canal de Daniel Nate River. Bien, tal y como lo vieron en el título del video, les voy a mostrar a cómo poder visualizar cualquier video de YouTube, ya sea en teléfono celular o ya sea en computadora, sin que salga ningún tipo de publicidad o ningún tipo de anuncio durante el video. De forma permanente, de forma legal y obviamente de forma gratuita. Sabemos que YouTube, como toda plataforma capitalista, necesita evidentemente algo de dinerillo para poderse mantener y para ello, pues, se ve la necesidad de meter anuncios en cada uno de sus videos, si no es que es en la mayoría, ¿sale? Y un video que, por ejemplo, dura tres minutos, te salen hasta ocho anuncios en un determinado video, lo cual es molesto, lo cual te quita demasiado tiempo. Y YouTube te dice, bueno, mira, yo te voy a quitar los anuncios, perdón, yo te voy a quitar todos los anuncios, te puedo dejar, te puedo quitar todo tipo de anuncios siempre y cuando tú me pagues una suscripción. Y esas suscripciones concretamente a YouTube Premium, ¿sale? Que es YouTube sin anuncios y sin publicidad. Pero obviamente que no todos cuentan con el recurso suficiente y, pues, evidentemente YouTube termina siendo contaminado de tanto anuncio. Y entonces, ¿cuál es la solución? Vámonos directo al grano. Debo de decir que hay un navegador web bastante exitoso, bastante bueno y sobre todo legal que se llama Brave. Brave lo pueden encontrar directamente en Play Store y lo pueden encontrar también en la tienda de iOS o en su propia página web para instalarlo en ordenadores, ¿sale? Y cabe destacar, perdón, que esta aplicación no me está patrocinando, ¿sale? Yo solamente lo estoy compartiendo porque quiero ayudarlos a todos ustedes. Repito, es legal, es un software totalmente legal, totalmente seguro. Aquí está, navegador web privado Brave. Se encuentra en la Play Store, se encuentra en iOS y se encuentra en la computadora, ¿sale? ¿Qué tiene de interesante este navegador? Pues simple. Tres cosas principalmente. Te ahorra batería, te elimina todo tipo de anuncios en YouTube y en otro tipo de páginas web. Ya saben ese tipo de anuncios de que gana 34,999 pesos en un minuto. Ese tipo de publicidad molesta y llena de virus también te la bloquea y te bloquea los anuncios en YouTube. Y sobre todo, es un navegador bastante rápido. Abre las páginas más rápido que el propio Google Chrome y que el propio Firefox, ¿sale? O sea, si no lo tienen ya de una vez, vayan bajándolo. Les voy a hacer como tal esa prueba. Vamos a entrar aquí a YouTube. Obviamente que tiene sus pros y sus contras. Omite, obviamente, en este programa algunas opciones de YouTube que en la aplicación original. Por ejemplo, a la hora de buscar algún video que me guste o a la hora de poder subir un video, etc. De eso no voy a hablar ahorita. Me importa mostrarles cómo remover publicidad de diferentes videos, ¿sale? Ver cualquier tipo de video sin que nos atasque la bendita publicidad. Y hay usuarios que les monetizan el video y que te meten hasta 15 anuncios durante todo el fregado video. Pero vamos a ver. Un video que supongamos que tiene publicidad por defecto. A ver. El compañito Jordi Rosado. Yo creo que el Jordi Rosado necesita publicidad, ¿no? La verdad, el norteño, confianza, bla, bla, bla. No sé. No me interesa, pero vamos a abrirlo. Abro el video y miren. No me salta ningún tipo de publicidad. Aquí está el señor Barrera. Hablando con Jordi Rosado. De por qué don Ramón nunca le pudo pagar la renta. Y se murió sin pagarle la renta, les gracia. ¿Vean? Se reproduce el video. Y no hay nada de publicidad durante el mismo. Ningún tipo de anuncio. Ahora vamos a la aplicación de YouTube original. Al mismo video. Voy a aprovechar que se está subiendo uno de mis vídeos al canal. Vamos al historial. Y aquí. Bueno, obviamente aquí YouTube me la está perdonando, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a otro video del Jordi Rosado. Y ahí está. Ya me salió una porqué de publicidad. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a YouTube nuevamente? Y nos vamos al mismo video del Halo España. Ah, bueno. Esa es una publicidad aquí del Jordi, ¿eh? Esa no viene del canal. Aquí. Aquí ya el Jordi Rosado metió su publicidad. Dentro del video. Pero ya no es propiamente que YouTube la está aventando, ¿sale? ¿Se dan cuenta? Puede acceder a cualquier tipo de video del Jordi Rosado. Y no me ha salido ningún anuncio. Como ven, esos son videos que... Publicidad, perdón, que mete el Jordi Rosado. Alberto Pelais, tú me la pelais. ¿Sale? Si impactante va a ser la manera en la cual se bloquean como tal cualquier tipo de anuncios. Vamos al Jordi Rosado. Aquí. Esa es la publicidad que el Jordi mete. Y aquí ya me metió dos anuncios. ¿Sale? Entonces, vean. Prácticamente. Esto, repito. Aplica para Android. Y aplica para computadora también. ¿Sale? Aplica para ambos elementos. No aplica, por ejemplo, para YouTube instalada en las Smart TV. O no aplica a lo mejor para otro... Si vemos YouTube desde otro dispositivo. Que no sea Android. O no sea Windows. O no sea Mac. ¿Sale? Ahí sí no lo sé. Pero... Esto es mostrarles principalmente la eficacia de que podemos ver videos de una manera rápida, de una manera sencilla. Sin ningún tipo de problema. Y sobre todo podemos navegar en internet. Bloqueando todo tipo de anuncios. Entonces, Brave. Ya lo saben. Está en Play Store. Está en iOS. Pueden descargarla para Mac. Pueden descargarla para Windows. Un explorador bastante rápido, eficaz, intuitivo. No hay más que agregar. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos. Y chao.